hola que tal como estamos? que tal como? ahí donde nos miran gracias porque siempre nos ve de verdad pues acá estamos siempre con otro vídeo para ustedes pues muy felices muy contentos estamos aquí pues esperando la lluvia vamos porque no quiere llover va aunque sea vos orinate y tirarle los orines para bueno si quieren yo pues salud especial para todas las personas que nos ven un abrazo muy grandote un abrazo muy grandote y para todos para todos los que queremos que nos quieran un abrazo de navidad le vamos a dar ya pues si no llegamos a navidad el abrazo de navidad ahorita chicas tienen un besito rabioso chicas no un besito rabioso a los hombres muy especial para león para mi abuel para mi papá león para todos para todos un besito ahí va para todos para todos nosotros no vamos a tirar para las chicas para las mujeres que hay en el canal dale pues dale y la última dale a las chicas de parte de la chica la chica chelo para las chicas especiales para un machaco para un machaco especial a ella para ahí está y nos está recibiendo no para las mujeres que ven este canal un besito para las de cual canal? para las mujeres que ven este canal ¿Cuál es el canal de los canacos chingones? Sí, el canal de los canacos chingones de El Salvador Yes lo mismo, siempre recuerde compartir la página darle like y comente lo que usted quiera decir nosotros ahí estamos para... lo que usted dice, igual si tiene algo que quiera decir no usted dígalo, que nosotros todos aceptamos así que aquí va el besito para las chicas que nos ven un besito como lo estiro con la boca ay me dice de tanta paz que dio un besito para las mujeres te toca dormir con la loca te toca chingones quiero dar el besito chingones ahí está vamos a ver esta chingones la macabra alias la cabra ay esa figura para que la quieren ver bueno pues entonces nos vamos ahorita con el juego de la botella hágase para acá hágase para acá ay ay ¿quién va a partir para vos ahorita primero o decís vos primero? como sea vamos a ir siempre aquí varones contra hembras mujeres vamos a ver pues no por gusto la fui a lavar esta chéa la tiene chuca bueno la fui a lavar la fui a lavar para que bien limpita la traía vamos a lavar no se la va a tomar nos vamos entonces yo voy a hablar ahorita yo voy a decir quien hebras contra varones quien quieres escoger chéa solo decís ah con la desgraciada de chelo vale yo voy a ir con la gente o sea él les dice para hablar no este es el camino contra mujeres o lo hacemos así ustedes van a ir y nosotros así como yo con la desgraciada de chelo con su padre vos vas a hablar ahorita y este desgraciado me va a tocar a mí así es ay no dios mí bueno pues vamos a ver aquí mejor vamos a poner querés decirlo vos o yo chéa vaya pues el inventor de todo esto el inventor comencemos pues el doctor Frankenstein y aquí tenemos que hacer nosotros dale vuelta vos como oís puedes oír lo que diga la gente y yo le voy a decir dale vuelta o que agarrala ligerito ah cuando yo diga cuando yo diga botella la casaja ligerito antes que ella oye pero tiene que saber ahí está ahí está más lejos mira una cuarta dos cuartas una cuarta cabalita ahí con la cuarta de su va ahorita no vamos con otro video ahí para ustedes esperamos que les guste siempre ahhh cabeza jajaja 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 pobreza no jajaja 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 ¡Ahhh! ¡Muchas hermanas! ¡No! ¡Muchas hermanas! ¡Tenpa! ¡No me lo paga papas de hacer para el cojo! ¡Mira lo que voy a oír! ¡Pobre tía mira! ¡Botella le decía! Bueno pues, ustedes saben que el castigo es allí. Ahorita que se vaya, vamos a ver que le sale a la Chella. ¡Dele! ¡Espera primero! ¡Dela Chella! ¡Eh! ¡No! ¡Esta no gira! ¡Va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Sóflele! ¡Eh! ¡La raya! ¡La raya! ¡La raya! ¡Bailarte tocaba! ¡Gran mala sos! ¡Sí! ¡La raya cayó! ¡La raya le cayó otra vez! ¡Vaya! ¡Ay si! ¡Yo tengo un ejercicio que vas a hacer! ¿Oyeste? ¡Bien! ¡Vení aquí Chella! ¡Ahí ya no le des! ¡Sólo le vas a hacer así! ¡Ah! ¡Ya vas con malicia vos! ¡No! ¡Sólo te vas a poner a hacer ahí! ¿O quieres hacer fechada? ¡No! ¡Pues ya no! ¡Otro ejercicio! ¡Ejercicio! ¡Porque dice ejercicio! ¡No dice culiar! ¡No! ¡Es que ahí no es culiar! ¡Pero vas a hacer! ¡Papá! ¡Entonces! ¡Que le invente quien le salió! ¡Dale! ¡Inventatelo vos! ¿Cuál vas a hacer? ¡Hace lo que quieras! ¡Hace lo que vos quieras! ¡Hace lo que te quieras! ¡Mami! ¡Dale! ¡Hace lo que te quieras! ¡Hace lo que te quieras! ¡Mami! ¡Sentate en una silla! ¡Hace lo que te quieras! ¡Vos te dicen estadillas y luego a ver! ¡Otra! ¡Hace costadillas! ¡Hace costadillas! ¡Hace costadillas! ¡Hace costadillas! ¡Hace costadillas! ¡No! ¡Pero decime uno! ¡Pechadas! ¡Pero que apenas hago una y voy a hacer un montón! ¡Hace las pavasas así para abajo pues! ¡Con las manos así de rectas! ¡Hace hasta abajo! ¡Ve! ¡Levantate para arriba y te bajas para abajo! ¿Un glió? ¡Que bojo! ¡Dale a B uno ya! ¡No! ¡Que sentadillas! ¡La diploma! ¡Sentadillas, pero tienes que ponerte así! ¡¿D grupo?! ¡Ah! ¡F complicated! ¡Diez para hacer! ¡Dale! ¡Dale! ¡Escúlta las pedi... ¡Ay! ¡No! ¡But no voy a volver! ¡Dale! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 En forma de esqueleto tal vez Yo, yo voy a decir Yo voy a decir Porque no es más bello No me lo expliquen Cuando diga ano Vaya pues ahorita voy yo Vaya, vaya Estoy nervioso porque me puede ganar Vaya pues ahorita voy a decir Ya Pelo largo Me va a ganar Pelo largo Es que lo de allá ya está más largo Dale pues Ahí está, ahí tenétalo Es que vos tenés que decir Sí, yo sé El pelo más largo Es más corto Aunque no los pelos largos Cabellera 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 Dale ve El oído más chiquito El oído El oído más chiquito El oído más chiquito El oído más chiquito Yo digo que el oído más chiquito Ah no, el de aquí El oído más chiquito El oído más chiquito El oído más chiquito